Ay, Belén, querida, cuánto me place que me hayas tocado de pareja de baile. Pues a mí también me parece cojonudo, vamos. Bueno, me traigo un vinilo para ensayar, Bautista. Pónmelo, por favor. ¿Verdad? Mira, un poco así. Pero perdona, ¿pero qué mierda es esto? Pero vamos. Música clásica. ¿Clásico? Perdona. Clásico lo que llevan vetando los diez años en venido. Que te lo voy a poner, Frank. Pon el CD ese que le pillamos al negro. Ese. Esto. Esto es lo que lo peta. Pero que copacopul. Pul, pul el culito. El culito es lo que tienes que mover. Así, así, que tienes menos elasticidad del pollo de mi Andreita. A este paso le llamo el de la cinta de loco. Cuenta, vuelta. ¿Qué es, tira? Eres que no puedo conmigo. Están ahí viviendo. ¿Qué falta? Pues esto, vamos, esto no es nada. Te voy a llevar a una rave, a un descampado de mi barrio que lo vas a flipar. Eso sí, te vas a tener que cambiar, ¿eh? Porque vamos, un chándal y unas zapatillas, si no, no te van a dejar pasar. Ay, Belén, qué fiesta te da eso, mi Marbella. Hombre, es que yo, por el mira quien baila, mato.